Vete a tu casa, muchacha. Quiero saber cómo está él. Mi hijo Mustafa ya salió de terapia intensiva. Gracias a Dios. Pero por favor no subas. Lo veré desde la puerta. Su madre está enferma. Se pone peor cuando te ve. No lo hagas más difícil. Vete. Ya no estés persiguiendo a Mustafa. Sal de nuestras vidas. Está bien, está bien. Ya entendí. Me iré. No más, no quiero. Termina esto por lo menos. ¿Qué buscas? ¿Dónde está mi teléfono? Tu teléfono se apagó, se quedó sin batería. ¿Tendrán un cargador aquí en el hospital? Si quieres, tu padre puede ir a buscarlo. Si es que no está en casa de esa chica. No te metas en eso, mamá. Busca mi teléfono. Entra al auto. Obedece, mujer. Cállense, no se metan conmigo. Entra al auto. ¡No, déjenme! ¡Auxilio! Dicen que sigue en riesgo vital según la información recibida del hospital. No hay detalles de lo que pasó. Que Dios lo proteja. ¿Le clavaron un cuchillo al tío Mustafa? No le sigas diciendo, tío. Tú tienes un solo tío. Vamos, vas a llegar tarde. Que te vaya bien. No sigas leyendo. Apágalo, vamos. Déjalo. No nos interesa. ¿No es cierto? Hasta luego. Adiós, que les vaya bien. Adiós, suerte. Pasaré por tu trabajo. Yo también iré. Adiós. Que Dios los ayude. En panel de barro, vamos. 후부ate. No, no, no. No. Dale. harí ver eso. Otapel. FLORO. ¿T Hab 위? ¡Suscríbete! Eh, si quieres ir al hospital, puedo llevarte. No quiero. ¿No quieres que yo te lleve? No voy a ir a ese hospital. Ah, qué alivio. Porque algunos de ellos podrían estar en el hospital. Pero podemos preguntar cómo está. Podemos ir al hospital y preguntar. Solo si tú quieres. ¡Suscríbete al hospital! ¡Suscríbete al hospital! Voy a quedarme en la casa de tu tía. ¿Por qué? Creo que será lo mejor. Así Mural se sentirá más cómodo en casa. Bueno, gracias, mamá. ¿Ya se fue a rezar Yazarán? Sí, tenía un vuelo temprano. Espero que tenga un buen vuelo. Nos vemos, hijo. Nos vemos. Nos vemos. Suerte para ti. Suerte para ti también. Suerte para ti también. Vendré a buscarte en la tarde. No, no vengas. Hoy me pagan y si salgo temprano, iré a comprar algunas cosas a la tienda. Ah, qué bueno. Nos vemos. Cuando dijeron que estabas en terapia intensiva, me imaginé que estabas peor, muchacho. Pero estás bien. Me alegro mucho. Gracias a Dios. Dentro de unos días empezaré a trabajar. ¿Qué dices, hijo? El trabajo no irá a ningún lado. No piensas en eso. Tú concéntrate en recuperarte. No piensas en eso.